qué pasó muchachos turno 98 y seguimos aquí avanzando avanzando con yo creo que va a atacar de aquí hacia abajo entonces vamos a hasta dónde podemos llegar aquí 1 2 y este puede avanzar 3 entonces con este vamos a atacar y ya tenemos una promoción me cago en tu puta madre ve nomás donde se puso este imbécil a veces me desespera a mí es parece que lo hace a propósito la computadora de estorbarte hijo de su pinche madre quiero desembarcar y ver dónde se pone el imbécil es a veces siento que lo hace a propósito la computadora a ver ahora este aquí son cuatro cargas porque son dos para remover los árboles y dos para construir la pirámide y la mina entonces tengo tres cargas pues vamos para acá a ver cómo lo hacemos aquí va a haber que comprar una casilla yo creo porque quiero hacer el mausoleo el mausoleo de alicarnazo aquí va a quedar más y va a quedar una cosa bella bella guapa deja que lo vean ya ha terminado y van a ver se van a cagar miren nomás 16 a junza o pues vamos a junza demasiado dinero 16 vamos a junza o deja que termine aquí va a ser otra ruta comercial cuando termine el coloso no 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 esto se va a poner que vamos a producir oro como si no hubiera un mañana a ver ya quita los venados aquí ya quita los pinches venados ya ni me acuerdo que iba a hacer con este cabrón puedo poner una cerradero aquí y una mina acá la pregunta es cuál hago primero a ver meroe está trabajando aquí mira meroe ni siquiera está trabajando esta casilla entonces vamos primero a poner la mina esta mina de acá que por cierto es de hek y le va a venir súper bien esa producción a hek porque hek está jodidón de producción me va a venir de perlas y bueno aquí yo no sé realmente qué tanto vale la pena mostrar ya mis unidades porque creo que por aquí hay unidades de la india yo quiero entrar por acá acá dijo que eeuu ya se apropió de esto owner américa a ver pero si esta parte según yo era de era de brasil bueno era una era una ciudad libre de brasil vamos a seguir avanzando ahí y tiene un poquitín y vamos a ver qué encontramos por acá a ver aquí definitivamente no podemos entrar y acá me gustaría me gustaría conseguir algo de información de cómo están las tropas pero fíjate ya prácticamente estamos en río de janeiro o sea reina está establecida en jejej por lo tanto 11 de población ya 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 esta ciudad se va a ir sola se va a ir sobre patines pues mira que va muy bien vamos muy bien con éste es con este cochinero de isla que teníamos vamos bastante bien yo creo que sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente turno vamos a ir pronto a me